Este martes inició la colecta en apoyo a los bomberos del municipio de Cuernavaca para tener más y mejor equipo que permita brindar una atención más eficiente a la ciudadanía por parte de este cuerpo de emergencia. El director de Protección Civil de la Ciudad Capital, Frankie Mondragón Salgado, detalló que durante todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre, personal de esta corporación estará en los principales cruceros para solicitar la participación de la ciudadanía con un donativo económico. Estamos en el mes del bombero, el día 22 de agosto se celebra el Día Internacional del Bombero y bueno a nivel nacional y a nivel república, en todos los estados, los municipios que contamos con el cuerpo de bomberos, es una tradición hacer esta colecta, pero es una tradición en beneficio del cuerpo de bomberos hacia la ciudadanía, ¿por qué? Porque lo recaudado de esta colecta se invierte precisamente en equipamiento, en reparación de unidades, material de curación, todo lo necesario para el departamento de bomberos. El director de bomberos de Cuernavaca, Jesús Reyes Salinas, informó cuáles son las principales atenciones que se brindan. Depende de la época que nos encontremos del año, es el incremento de los servicios, por ejemplo en época que no llueve, por ejemplo en época que hace calor, pues se incrementan los incendios, tanto incendios de lotes baldíos como en casas, en esta época que llueve se incrementan inundaciones, encharcamientos, derrumbes incluso de algunos taludes que se encuentran inestables, árboles caídos, en épocas de vacaciones ya de las que marcan en el año los accidentes reales. Invitó a la ciudadanía para que se sumen a esta jornada que se realiza en el marco del Día Internacional del Bombero a celebrarse el 22 de agosto. Adriana Monge, Visión Informativa.